Un descuido del presunto secuestrador y los investigadores del GAULA de la Policía intervinieron. Controlaron alias El Calvo y rescataron a una niña de 16 años que fue encerrada y amordazada por ser testigo casual de uno de los delitos de la banda Los Andalios en Chinchinacaldas. Esta banda pretendía arreglar contra su vida para callarla, pero este delincuente intentaba antes tener acceso a un canal violento hacia ella. Ocho horas permaneció la menor secuestrada. Su victimario quedó a órdenes de la fiscalía. Para las autoridades está claro que el plagio de niños es una modalidad delictiva usada para solucionar diferencias personales. Más como presiones y más como para buscar autobjetivos diferentes al económico. En cinco meses fueron secuestrados 16 menores de edad. En tres casos los delincuentes exigieron dinero, mientras que en el mismo periodo de 2010 los secuestros extorsivos fueron 12. Este año han secuestrado ocho recién nacidos. Todos han sido rescatados por la policía. En recién nacidos el reporte de 2011 resaltó que son secuestrados por mujeres que quieren engañar a la pareja o por bandas que buscan venderlos.